Con sabor del emperador para todos los conductores de mi país Les quiero dar un consejo a todos los conductores que seamos más responsables y respeten modas leyes No manejes cuando bebes, no hables por celular, no contentes las llamadas, quien va contigo lo hará Ya sabes, a ti te digo, ponte un distraído De casar, de casar te espera tu familia, por favor tengamos más precaución Y a no más vidas humanas en las car, carretera del país Les quiero dar un consejo a todos los conductores que seamos más responsables y respeten modas leyes No manejes cuando bebes, no hables por celular, no contentes las llamadas, quien va contigo lo hará Y esto va como un mensaje del emperador para la comisión de tránsito de mi lindo Ecuador ¡Gosador! Les quiero dar un consejo a todos los conductores que seamos más responsables y respeten modas leyes No manejes cuando bebes, no hables por celular, no contentes las llamadas, quien va contigo lo hará Oye mamita, me mando Les quiero dar un consejo a todos los conductores que seamos más responsables y respeten modas leyes No manejes cuando bebes, no hables por celular, no contentes las llamadas, quien va contigo lo hará ¿Dónde están los taxistas, buseros, camioneros, traileros y boqueteros también? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!